¿Cómo ponerte y quitarte las lentillas? Parte 1. Empezamos. Si estás pensando en usar lentillas o acabas de empezar y no sabes ponértelas o quitártelas con facilidad, este vídeo te va a ayudar. Recuerda seguirme en Instagram ya que allí te contesto incluso con algún vídeo o algún audio las preguntas que puedas hacerme. Es fácil, entra en Instagram, busca el óptico de YouTube y sígueme. También puedes entrar en el enlace de la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero que te suscribas al canal porque cuando lleguemos a 100.000 suscriptores voy a hacer entre todos los amigos del canal un gran sorteo donde habrá varios productos relacionados con la visión, gafas, lentillas, líquidos y alguna otra cosita más que creo que te va a gustar muchísimo. De modo que suscríbete y activa la campanita para seguir todos mis vídeos y poder acceder al sorteo en cuanto salga. Quería grabar este tema en un solo vídeo pero ha salido un vídeo tan largo que lo voy a tener que dividir en dos o tres partes de modo que si sólo quieres saber poner y quitarte las lentillas el martes que viene lo vas a tener en el canal. Pero si quieres conocer una serie de tips que yo considero importantes o imprescindibles para que las lentillas no te den ningún problema quédate aquí porque aprenderás muchas cosas que te van a venir genial. Eso sí, si por no saber quitarte las lentillas algún día has dormido con ellas puestas puedes ver este vídeo de aquí para saber qué es lo que le ocurre a tus ojos cuando te pasa esto. Verás que ponerte y quitarte las lentillas es como todo en la vida, es práctica. Una vez que has aprendido podrás hacerlo incluso a oscuras si lo crees necesario. Pero nada de lo que te diga aquí sustituye los consejos e instrucciones de tu profesional de la visión, que no soy yo nadie para desdecir a un compañero. Gracias a este tipo de vídeos espero ayudarte a perder el miedo a las lentillas y animarte a que las uses si es que aún no te has decidido hacerlo. Por mucho que yo suba este tipo de vídeos como ayuda o información lo mejor es que vayas a tu óptica y le preguntes a tu profesional de la visión sobre el uso de las lentes de contacto. Él te lo va a explicar mejor que yo seguro. Con esto quiero decir que no vale fijarse en lo que te digo y comprar las lentillas por internet. No y no por varios motivos pero el más importante de todos es que las lentillas no son como los zapatos o los pantalones donde si te los compras sin probártelos cuando los usas durante unas horas y te hacen daño te vas a dar cuenta y los vas a poder devolver fácilmente. Las lentillas pueden hacerte daño, mucho daño sin que tú lo notes. Puedes ir muy cómodo y en realidad pueden estar haciéndote un daño, un roce en la córnea que puede degenerar en una infección corneal. De modo que para usar lentillas ve a tu optometrista para que pueda hacerte una adaptación como Dios manda. Bien, para no entretenerme demasiado empezaré por el tema de la higiene. Debes tener las manos muy limpias ya que vas a tocar un producto que irá casi literalmente pegado en tu ojo. De modo que lávate las manos y sécatelas bien con algún elemento que no deje fibras ni restos en tus manos ni en tus dedos. Nosotros en la óptica utilizamos papel reciclado que no deja ningún resto. Si tienes las uñas algo largas deberás cortártelas al menos hasta que aprendas a manipular las lentillas para evitar que éstas se puedan romper y que alguna sin querer te pueda hacer daño al ponerte las rotas. Recuerda que si eres profesional de la optometría o estás estudiándola puedes unirte a nuestro grupo de telegram. Es gratis y serás bienvenido para aprender con nosotros. Tienes el enlace en la descripción. En caso de que te quieras maquillar hazlo después de haberte colocado las lentillas. Cuando nos ponemos las lentillas vamos a tocar nuestros párpados con los dedos y posiblemente con las lentes de contacto también. Si la lente toca el maquillaje o algún producto que te hayas echado en los ojos seguramente se va a impregnar de él y esto va a hacer que la lentilla se contamine y la encuentres muy probablemente incómoda. Las lentillas pueden tener una posición correcta y una posición errónea. Se pueden dar la vuelta con relativa facilidad antes de ponerla de modo que es importante que sepas diferenciar la posición. Es muy fácil pero al principio puedes confundirte porque la diferencia es muy sutil. Si la lentilla tiene forma de cuenco entonces está bien puesta y si la lentilla tiene forma de plato es decir con los bordes hacia afuera ese es el lado erróneo. De modo que cuando mires la lentilla de cerca la vas a colocar en el borde de tu dedo y la vas a mirar vas a tener que fijarte muy mucho en que la lentilla no tenga los bordes hacia afuera es decir que tenga de cuenco perfecto. Si es así puedes colocarlo. Lo mejor es que sobre todo al principio te pongas en un sitio bien iluminado y cómodo porque puede que estés intentando ponerte las lentillas un buen rato. Si puede ser el cuarto de baño mejor que mejor pero si tienes un espejo que puedas mover puedes ponerte donde quieras. Tiene que ser un sitio amplio, cómodo y limpio donde la lentilla que se puede caer no se pierda ni se manche en exceso. En el caso de que la lentilla se pueda caer y tocar superficies sucias debes tener a mano algo de solución única para limpiarlas. Esta solución también te va a servir para hidratar la lentilla cuando lleves un rato intentando ponértela y haya perdido ya su consistencia. Espero que el vídeo te haya resultado de utilidad pero deberás ver la segunda y tercera parte para completar la información. Recuerda que lo tendrás el martes que viene. Si quieres que youtube te avise cuando esto ocurra suscríbete y dale a la campanita. Bye bye. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!